¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, otra vez aquí con ustedes y esta vez es para mostrarles este pequeño truquito o tips, como le quieran llamar. Ustedes quieren los labios súper lindos y súper diferentes, así que les voy a enseñar cómo hacer estos labiales o este efecto, este tornasol creo. Bueno, ustedes han visto bastante esos polvos espejo que son para uñas, ¿verdad? Bueno, esta vez vamos a utilizarlo en los labios, encima de nuestro labial. Y yo compré este, para que ustedes vean que esto es aquí. Bueno, para que ustedes lo puedan ver mejor, como pueden ver tenemos un labial mate, tiene que ser especialmente en labial mate. Ahora voy a agarrarlo con esto. Vamos a hacerlo con los dedos, para que ustedes puedan ver mejor. Vamos a hacer un labial mate. Y bueno chicos, así es como quedaron mis labios. Entonces, me encantó porque tiene que darle la luz y si ustedes lo ven con poca luz, se ve súper lindo. Así que espero que les haya gustado este pequeño tips. Es como unos labios tornasol o labios sirena o labios espejo, como le quieran llamar. Pero a mí me encantó utilizar este polvito espejo en los labios. Así que espero que les haya gustado este pequeño video que la verdad a mí me gustó. Como es que se ven los labios, porque miren, yo le pongo, le tapo un poquito y se ve otro color. Y así se ve diferente. Y hace que se vea diferente, ¿ven? Acá se ve un poco rosa, cuando lo hago así no se ve rosa. ¿Ven? Me gustó mucho porque se ve súper diferente. Así que chicas, espero que les haya gustado. Y si te gustó, pues me puedes jalar un dedito arriba, suscribirte al canal. Y aquí abajito en la cajita de información te voy a estar dejando mis redes sociales. Así que chicas, les mando un besito. Bye, bye.